El holter subcutáneo más pequeño que existe tiene el tamaño de un alfiler de corbata y un volumen de 1,2 centímetros cúbicos, pero es capaz de registrar las arritmias y otras incidencias cardíacas del paciente durante tres años. Este tipo de holter se implanta en pacientes que han sufrido pérdidas de conocimiento o de origen desconocido y también en pacientes que tienen sospecha de arritmias paroxísticas. Las arritmias paroxísticas son arritmias que aparecen y desaparecen bruscamente y muchas veces cuando hacemos un estudio cardiológico no encontramos ninguna causa aparente que justifique estas arritmias. Esto es importante porque algunas de estas arritmias paroxísticas, especialmente la denominada fibrilación auricular, puede tener un riesgo de embolias y es importante diagnosticarlas precozmente. La Clínica Universidad de Navarra ha sido uno de los nueve centros pioneros en España en la implantación de este holter subcutáneo. Se coloca en apenas dos minutos a la altura del esternón. El especialista realiza una pequeña incisión por la que introduce dentro de un aplicador, el holter. Tras implantarlo en el lugar idóneo, extrae el aplicador. Sin anestesia general, sin puntos de sutura. Una vez colocado, el especialista controla a distancia desde su consulta las incidencias que registra el sistema de detección de la actividad eléctrica del corazón que vía GPS transmite la información a través del módem instalado en la mesilla del paciente. Este tipo de dispositivos y de holteres tienen la capacidad de monitorización remota. Es decir, nosotros recibimos automáticamente desde el domicilio del paciente sin que el paciente tenga que hacer ninguna acción específica las arritmias que hayan sucedido. Aquí vemos un ejemplo en el que se reciben en el hospital las arritmias que el paciente está pudiendo sufrir en su domicilio. Hasta la fecha ya existían holteres subcutáneos pero con un tamaño en torno a un 80% mayor que el actual.